Pim Pollo Te dicen siempre al pasar, piropos de admiración Pues llevas en el andar, la gracia del chachachá Por eso te gritan Niña, linda, reina del chachachá Pim Pollo, Pim Pollo Te dice tu corazón, brincando con emoción Que pronto has de encontrar a el hombre que tú has de amar Y mientras te grita, niña linda, reina del cha-cha-cha Pimpollo, Pimpollo, Pimpimpollo Pimpollo, Pimpollo, Pimpimpollo Pimpollo, Pimpollo, Pimpimpollo